Música 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 Su atención por favor, haciendo nueva vida Clínica especializada en adicciones Y Silva Boxing Promotions Presenta esta gran pelea semiestelar En la categoría de peso Super Welter, pelea A 10 runs En la esquina azul Con un récord de 22 Peleas ganadas, 3 perdidas 2 empates Y 9 victorias por la vía del knockout Pesando 63 kilos con 400 gramos De la Ciudad de México Alejandro Pájaro Dávila En la esquina opuesta En la esquina roja Con un récord de 17 pelas ganadas 7 perdidas, 1 empate y 7 victorias por knockout Pesando 69 kilos con 300 gramos Del Estado de México Ricardo Bañuelos Refere de este encuentro El señor César Castañón Un segundo a mi lado para la foto señores Yo también quiero salir Están envidiosos Al centro conmigo Señores, sé que va a ser una muy buena pelea Pero les voy a pedir una pelea muy limpia Están prohibidos los cabezazos Golpes debajo del cinturón Golpes en la espalda y golpes en la nuca Quiero que se protejan los dos todo el tiempo Y cuando yo les indique fuera Se me separan sin tirar golpes Quedo claro Suerte y que gane mejor Pues hoy está la pelea semifinal Mira nada más como ya le quedó la camisa A César Castañón Híjole Va a tener que invertirle en un buen detergente Mi roja Sí, eso no sale con cualquier cosa No Eso sale con detergente y del caro Suena la campana, arriba los guantes Vámonos porque es el turno semifinal de esta noche Honor y gloria Silva Boxing Promotions Presenta Ricardo Bañuelos Y Alejandro el Pájaro Dávila Muy buen récord por parte del Pájaro Dávila Ricardo Bañuelos Ya lo conocemos Un hombre estilista Un hombre que le gusta el buen boxear Y que hoy se va a enfrentar a alguien que en la inventiva Viene con la única intención de llevarse el pleito Con muchísima velocidad Bañuelos en las últimas presentaciones Jesús, si no me dejarás mentir Le ha costado, eh Las últimas no han sido de todos sus mejores exhibiciones Viene de perder con Omar Alejandro Aguilar Allá en Mérida Y también el Pájaro Dávila Que en este 2022 a su primera presentación La última contienda que tuvo Fue el año pasado En 2021 Ante Austin Trout Allá en Dubái Así que regresa a las andadas Y los dos, te soy sincero, eh Físicamente imponentes Sí, muy bien trabajados En cuanto al cardio se refiere Están completísimos Eso ni que dudarlo Ahora veremos que de tanto puedan ejercer En cuanto a presión se refiere a su boxear Mientras tanto un poco más incisivo Ha iniciado justamente Este que es el Pájaro Dávila Que presenta un récord de 22 ganadas 3 perdidas Y los knockouts son importantes, eh Porque tiene 9 knockouts Este hombre del otro lado 7 por parte de Bañuelos Que tiene 17 pelas ganadas Una perdida, una empatada El hombre del calzoncillo Guinda con vivos en blanco Del otro lado El Pájaro Dávila Con el calzoncillo en negro Las letras ahí justamente Resaltan en la tonalidad de blanco Intentaban rápidamente Con algunas Combinaciones que les pudiera dejar Dividendos No pasa absolutamente nada Un primer asalto Que más sea de que ha sido de estudio Tiene buen ritmo Me parece que ambos han iniciado Con muy, muy buena velocidad Y esto también nos deja La ilusión de que más adelante Podamos ver una pelea Aún más espectacular Rápidamente Intenta Bañuelos Arriba marcando con la izquierda Rematando de manera frontal Con la derecha Y después se aleja Danza sobre el tapiz No quiere estar en la zona de Catombe En la zona de riesgo En esa zona de peligro Que para muchos Prácticamente es el final Bañuelos no lo quiere Así es muy temprano Cuando vamos a Llegar prácticamente A los 30 segundos Para que es lo que le resta A este episodio Para que termine de una vez por todas El primer round De este turno semifinal En la velada de Silva Boxing Promotions Que estás viviendo A través de estas pantallas En vivo y en directo Para el planeta tierra Saca la mano derecha A Dávila Caricia indecente Sobre la humanidad De Bañuelos Que sintió el poderío Que sintió ese guante En el rostro Mismo que le generó dudas Suena la alerta Se va a terminar El primer episodio No habrá tiempo para más Los últimos segundos Esfuman Suena la campana Cada quien a su esquina Se fue el primero Pero rey Tiene buena velocidad Tiene buena intención Los dos tienen un poder También maravilloso Este primero Obviamente es a 10 Habrá que manejar La contienda Y desde las esquinas Los dos bien protegidos El Cali En el apoyo A Ricardo Bañuelos Que por cierto Saludos a María Luisa López La mami del Cali Yángel Yair El Junior Del buen Cali Y del otro lado El Tintán Ortiz Que también es una De las figuras Del boxeo mexicano Allá en el gimnasio Romanza Y el pájaro Está Bastante Bastante Arropado Por su esquina Es una contienda Rodrigo Que sin duda alguna Llamó muchísimo La atención Son dos hombres Que han estado En los primeros planos Que el peso El peso Super Welter Ha sido su dominante Ricardo Bañuelos En su momento Campeón nacional Y definitivamente Hoy buscará regresar A esos primeros planos Y que mejor Que un sinodal Como el pájaro Dávila Nos vamos Al segundo episodio Ya con esa derecha Picotazo Del pájaro A Bañuelos Lo busca Y al menos aquí No se va a escatimar Otra vez Lo está llevando De manera correcta Ya respondiendo también Ricardo Bañuelos En una En un silencio Sepulcral Que se ha hecho En este recinto En Ecatepec En las Américas Buscando Las zonas blandas Con ese gancho Al hígado Pero que la guardia Perfecta de Dávila Impidió que entrara Lo lleva Contra las cuerdas Buscando La combinación Perfecta Que le dé La ventaja Y diezmar A su rival Mucho ímpetu Del pájaro Lo vemos Concentrado Lo vemos Con La mirada Definitiva En busca De ejecutar Lo que Por durante semanas Se ha practicado En el gimnasio Y estudiado A como de lugar A este Ricardo Bañuelos Que aguanta Que Sabe que Dávila Ha tirado Los primeros golpes Y que ha propuesto Porque hablando De proponer En la pasada Ganó el que propuso Y fue Poquito tampoco El que tuvo Más intención El que buscó Un poquito más El que Trató de generar Que fue más incisivo Y tal vez Esa es una lección Que también Pudieron haber Aprendido Tanto el caso De Ricardo Bañuelos Como el pájaro Dávila Mira A comparación De lo que vimos En el pleito anterior Yo a esta le tengo Un poco más de fe Por la velocidad Que van manejando Porque las combinaciones Sin llegar a ser Todavía tan certeras Si tienen más intención De lastimar Tienen más intención De empezar A generar De ser daño Lo que no me termina Por convencer Es justamente Con Bañuelos A Bañuelos Ese miedo De volver a perder Es lo que lo ha atado Demasiado Y en esta contienda Volver a sufrir Un descalabro Jesús Para su carrera Sería muy penoso Entonces Bañuelos Por eso también Está cuidando muchísimo Estos primeros asaltos Si Sería muy doloroso Y sobre todo Porque también Es un hombre experimentado También el pájaro Dávila Ya 34 años Este hombre Pero creo que si Hasta el momento Se busca Lo busca Lo intenta Dávila Va hacia el frente Lo que si Dos auténticos caballeros Que incluso Desde el pesaje Vimos lo de El dragón Sánchez Y Jorge Batalla Y luego nos encontramos Con Estos dos Que simplemente Se respetaron Y sabían Que arriba del cuadrilátero Iban a Brindar Lo que se debe de hacer Ya después Viene el Coto Y la Pantera Neris Aguilán Y estuvimos ahí En un sándwich De tremendo alborote Pero si Creo que aquí En el cuadrilátero Al menos Puede que no Se hayan tirado Tantos goles Pues puede que haya habido No tanto espectáculo Pero si creo que Dávila Ha sido el que tira Los golpes de poder Y ha sido certero Bañuelos Leyéndolo de esta manera Si creo que Necesitará muchísimo Más ímpetu Sin lugar a dudas Necesita ponerle Un poco más de intención Me estás diciendo Que a los 34 años Uno ya es experimentado ¿Verdad? Debería de Me faltan 3 entonces Yo puedo seguir Siendo Inexperto en todo Tengo 34 No siempre se da La experiencia se da Ah bueno Suena la campana Entonces vamos Los tenidos como bandidos Porque es el momento De que venga El tercer episodio Un Bañuelos Que le ha puesto Hasta el momento Inteligencia Ante un pájaro Dávila Que trata de reventar Un pájaro Dávila Que empieza a generar esto Impactos importantes Arriba Y le piden que vaya Que siga Que continúe Que no se detenga Que no pare Porque es el momento Tal vez En donde por fin Bañuelos Sintió el miedo El temor El poder absoluto De los puños De un pájaro Dávila Que va en persecución Y allá se va metiendo Sobre las hojas Inteligentemente Bañuelos Sale por piernas ¿Para qué comprometerse? Bañuelos Dice Ahora sí Vámonos En el centro Y a ver si esto No nos corta un poquito Lo que había sido El inicio Del tercer asalto Con un Dávila Que reitero Ya en par de ocasiones Se había contactado Ahora Bañuelos También tratando de tatuar Golpes de poder Sobre la humanidad De el pájaro Dávila Que incisivo Trata de imprimir Un poco más de fiereza Allá va la persecución Sobre las hojas Inteligentemente Sale por piernas Otra vez Bañuelos No se puede estacionar Sobre esa sola Sabe de la velocidad De la peligrosidad Que tiene Dávila Que después se mueve De forma efectiva Con la cintura Evita cualquier hecatombe Sobre su rostro Y con ello simplemente Aleja cualquier desaguisado Que pudiera llegar Por parte de Bañuelos Cuando ya hemos rebasado La mitad de este tercer episodio Es la pelea semifinal De esta noche De Silva Boxing Promotions Desde KTP Que es algo de México Para todo el planeta Tierra Estamos en vivo Y en directo Allá va entonces Bañuelos buscando Mientras que Dávila Con el jab de mano izquierda Mantiene también La distancia La pelea trata De reventar Jesús En este tercer episodio Pero aún Aún no llega A momentos De auténtico éxtasis Si sin duda alguna Creo que se parece mucho A lo que vimos En el primero Y segundo episodio Ya ahí se abrazan Y trata Bañuelos De quitar un poco El castigo También conocemos A Bañuelos Sabemos que Empieza Digamos que A ritmo semilento Sin tanto éxtasis Las contiendas Pero justo Lo que hablábamos Del dragón También en la pasada Tiene que llegar Un momento Y si en el tercer episodio No despiertas Más allá De que sea A 8 A 10 A 12 Es el momento Este tercero Bañuelos Tiene que explotar Bañuelos Es de estos boxeadores Chapados a la antigua Como se dice vulgarmente Que primero busca La estrategia Que va con calma Que se apega mucho A lo que dice el librito Y hasta que no siente Por ahí La necesidad Es cuando revienta Acá está el Pájaro Dávila Sobre la alerta Cuidado Porque Bañuelos También lo terminó Tocando En el Tom y acá No les importa Recibir Lo que quieren es repartir Suena la campana Se termina el tercero Ojo con el Pájaro Dávila Abrió la guardia Bañuelos No dudó Y le terminó Dando una caricia Indecente Simplemente En el rostro Que hizo marearse Por momentos Este que vemos en pantalla Es la primera vez Rodrigo Que veo Que le retumbó Un golpe Al Pájaro Dávila No se lo esperaba Aquí está La peligrosidad De Bañuelos En un instante En un momento En un golpe Puede darte Un masazo Con el poderío Con el físico Que maneja Y cambiarte El ritmo Completamente De la contienda Vamos a ver Si para este cuarto Ese golpe No sucumbió De más Al pájaro Que sin duda Alguna Le dolió Si Lo movió También Pero vamos a ver A qué grado Fue la consecuencia De este encontronazo Lo simbró Jesús Y eso Te empieza a preocupar Y te genera dudas Y de ahí Puede venir Entonces también Un declive En cuanto A tu funcionamiento En el rumbo De batalla Sobre todo Por la confianza Que había adquirido A lo largo Del primero Segundo Y prácticamente Todo el tercero Pero nos vamos Proponiendo más El pájaro Dávila Yéndose el frente Tratando de cazar A Ricardo Bañuelos Que se mueve De manera correcta Utilizando el largo Y ancho Del cuadrilátero Este movimiento Característico Del que hoy viste En color guinda Y blanco Los colores Del politécnico Quiero suponer Rodrigo Si Que no vaya a ver Un tema político También puede ser No Pero Bonito también Y como dices No solamente el estilo También su pantaloneta A la antigüita Me gusta el terciopelo Bañuelos Un auténtico Dandy Así lo busca también Dávila Ahí está Tirando con la izquierda Lo lleva a la esquina Cuidado Ahí está el golpe Ahí está el golpe Y está mal Bañuelos Aunque también tira Lo tiene en la esquina El pájaro lo tiene Ahí vamos El pájaro Está buscándolo Bañuelos no sale Tiene que salir de ahí Se tiene que mover Les acudan las ideas Segundo Golpen De derecha Queda un minuto Esto va a haber una eternidad Y esto lo tenía que haber hecho Bañuelos Hace 20 segundos Rodrigo Si recibió mucho castigo Se esperó demasiado Y me parece que le van a arrestar Punto En estos momentos Al pájaro Yo no hago la regla Yo no hago la regla Oye Pero ¿Cómo termina siendo este giro de 180 grados? Por el protector De nueva cuenta El problema del pájaro Dávila Pero mira Te voy a platicar rápidamente lo que observé en la esquina Bañuelos Haber sacado los mejores impactos Y de la nada Dávila Reventa Da el giro Y pone mal a Bañuelos Y después lo que bien platicaba Se tardó muchísimo Bañuelos En recurrir al abrazo Y en salir de esa zona Porque lo castigaron de manera brutal A ver Y conocemos a César Castañón Estuvo a dos golpes más de acabarla Y ahí otra vez a la esquina Y Bañuelos responde valientemente Pero creo que Dávila está encontrando el punto en la pelea Está encontrando el momento La manera La forma De hacerle daño a Ricardo Bañuelos Que ahora va hacia el frente Y es la única manera de salir de esta tónica Ya Bañuelos está recibiendo castigo Uno tras otro Pero tiene que salir Se van otra vez a la esquina Y va hacia adelante Bañuelos Eso es lo que necesita Bañuelos Cada que se lo propone Cada que va hacia el frente Cada que suelta las manos Sin Banávila Rodrigo Empezó la estrategia Y siendo el cuarto episodio Nos queda mucho espectáculo todavía La pelea está más viva que nunca La pelea por fin revienta Esto es el momento crítico por el que pasó Bañuelos Bombazos desde el espacio Caricias por doquier Maquinita Combo de impactos por parte del pájaro Dávila La pelea que por un momento hizo simbrar la humanidad de Bañuelos Con ese golpe de derecha que le volteó prácticamente el rostro Tatuaje de dolor En el rostro, en la cara de Bañuelos Vámonos todo mundo ajeno al rumbo de batalla Tiene que abandonar el mismo Solamente se pueden quedar los involucrados Suena la acampada Arriba los guantes El rostro de Bañuelos No me genera confianza El rostro de Bañuelos De duda De incertidumbre Y de temor Puede ser la crónica de una muerte anunciada Del otro lado Al pájaro Dávila Le debe importar poco y nada Que le rezaba un punto en el anterior Porque demostró Porque sabe que tiene la sartén fue del mango Que la batuta es suya Que la voz cantante en estos momentos Es para el pájaro Dávila Aunque a Bañuelos nunca hay que descartarlo Es un viejo levo de bar Y lo buscaba justamente Con la combinación Y le sacó de arriba Con la mano izquierda Quiere repetir la dosis Bañuelos Dávila soporta el castigo Y buscó después el volado de mano izquierda Y apenita se quedó en tierra de fantasmas Dávila lo quiere terminar Y vuelve a buscar con ese volado Y en una de esas puede prender a Bañuelos Le está apostando por ese impacto Bañuelos no ha iniciado mal Pero reitero Jesús El rictus de Bañuelos No da y no genera confianza Si sin duda alguna Creo que Bañuelos sabe Que ya incluso deja todo el rictus Ya se notan los golpes del pájaro Dávila En el rostro de Bañuelos Y sin duda alguna Ese castigo de mano derecha Que recibió sobre todo En el tercer episodio Empieza a generar Bella en Bañuelos Lo que si Ya cada vez que lo intenta Dávila Bañuelos responde Cosa que en el primero Segundo y tercero Estaba muchísimo más cauto Bañuelos va hacia el frente Y bien lo dijiste Es un hombre peligroso En peso Super Welter Un golpe puede ser la diferencia Si son martillos absolutos Los puños Y te puede desconectar En cualquier momento Por eso también Dávila está Tengo cuidado El impacto ya es que titubeó Sobre las olas Por ahí me parece Que esto va a ser caída Hay que ver Que es lo que está pasando Castañón Dice que no hay caída Hay que ver la reiteración Es que mira Hubo un titubeó Un resbalón sobre las olas Esto inmediatamente Lo obliga prácticamente A sentarse sobre la cuerda Y ahí viene después Un golpe por parte De Dávila Castañón Que quiero entender Que así Lo ha percibido Porque no marcó Una caída Jesús Fue el agua de la esquina Creo que Sabemos precisamente Que en las esquinas De repente el exceso de agua Genera estas caídas Quiero pensar O al menos así Lo vio César Castañón Que no hubo una caída Lo que sí Dávila le suelta un golpe Cuando está prácticamente Descompuesto Bañuelos Que fue lo que los imbró ¿Eh? Dolió Y lo sintió Ricardo Bañuelos Y por eso Le costó unos segundos Volverse a reincorporar En la esquina de Dávila Le mandaron el mensaje Y es más que claro Está confundido Bañuelos está confundido Dávila tiene que Ponerle todo A lo que resta el capítulo Va en persecución Le mete el turbo Relampagueante intenta Arriba la combinación Y remate en las zonas blandas Descuida la guardia Bañuelos Lo estacionan sobre la esquina Prácticamente está ahí Lo deja salir Dávila Error de Dávila Bañuelos está tocado Bañuelos ya no tiene estamina Tienes que ir por él Es el momento correcto Mientras que Bañuelos Como no sé Pero está sobreviviendo El episodio Lo está llevando A buen puerto Después de la zona de crisis Sonó la alerta Son los últimos segundos Sale con movimiento De cintura Bañuelos Suena la campana No hay tiempo para más Bañuelos Lo extendió lo más que pudo Y le ha resultado Jesús Sí El problema para Bañuelos En este momento tendría que llevar la batuta Pero uno nunca sabe Y el boxeo También existen las balas perdidas Bañuelos lo veo desde la esquina Bastante cansado Respira incluso De una manera No tan natural Híjole Rodrigo Se viene Se viene algo bueno Para este sexto episodio Nos vamos Y el llaveo rápido Hay que empezar a sacar ventaja Desde el primer segundo Y lo sabe Dávila Bañuelos responde también de derecha Tratando de entender Dávila El mensaje desde la esquina de Bañuelos Se ve muy entero Dávila Bañuelos ya no tanto Tratando de buscarlo con la izquierda Ahora con la derecha Llevándolo a las cuerdas No le gusta a Bañuelos Esa posición Porque sabe que ha terminado con castigo Del de pantaloncillo negro Hasta el momento Llevándolo ahora a la esquina Moviéndose a lo largo y ancho Del cuadrilátero Bañuelos Queriendo salir Porque sabe que el castigo Ya encontró Dávila La llave Ya sabe perfectamente Cómo entrarle a Ricardo Bañuelos Y seguirá llevando Bañuelos Porque está buscando Un instante de respiro Ahora con esa mano derecha Tirando a las zonas blandas Tratando de ejercer El poderío Dávila Bañuelos se sigue moviendo Bañuelos sigue evitando Eso significa Que no está al 100 Que necesita respirarle Trata de extender Trata de que la pelea Se vaya haciendo longeva Para que entonces En los últimos rounds Tal vez le pueda alcanzar Tú ya tocabas el punto Es apenas el sexto Es muy temprano Para estar vacío físicamente Y acá Te revienta el rostro El pájaro Dávila Que le dicen Es su noche Es su noche Y a los impactos Que le presenta Justamente Bañuelos Aplica la de Rocky 4 La de Rocky Contra Iván Drago No duele No duele Y no duele Si Yo no sé Si las palabras Funcionan Mi Rodrigo Después de estos Masazos Que estos dos hombres Se den Pero bueno Así lo intentaré Yo también Lo busca Dávila Se sigue moviendo Bañuelos Uy Esa derecha Estaba a punto de entrar Pero con la izquierda Y el gancho Entrando al hígado Está cansado Bañuelos Desde la esquina De Bañuelos Hay cara De preocupación Desde la esquina De Dávila Obviamente Hay furor Hay intensidad Porque genera La misma perspectiva Que nosotros Que Dávila Tiene esa oportunidad Incluso De los próximos rounds Buscar el knockout Se termina Este sexto episodio Los numeritos Empiezan a moverse Los numeritos Empiezan a sumarse Restas Multiplicación División Raíz cuadrada Sacando el ábaco El transportador Todo lo necesario Para que Las cuentas Estén clarísimas El tintán Clarísimo Con el pájaro Sabe perfectamente Que tiene el momento El Cali Lo ve preocupado Bañuelos No está bien No está bien Y Rodrigo Yo creo que esta no llega A los 10 Castañón fue a preguntar Mientras que vemos Las imágenes retro Si Bañuelos Está O no en condiciones Para El siguiente asalto Le han dicho que sí Que no hay ningún problema En la esquina Pero una cosa Es lo que digan En la esquina Y otra muy diferente La que Bañuelos Pueda sentir Suena la campana Arriba los guantes Puede ser Este el que le otorgue El resultado Al pájaro Dávila Que rápidamente Empieza A trabajar Sus combinaciones Bañuelos El corazón Siempre por delante Si algo tiene Bañuelos Es un corazón intacto De guerrero absoluto Pero a veces Con eso no alcanza Y más cuando te estás Enfrentando A este que es El pájaro Dávila Que otra vez Se le vuelve a despeder El protector Y ya le vuelven A llamar la atención Esto ya le costó Hace rato Jesús Un punto menos En las tarjetas Hay que tener Mucho cuidado Con eso Vaya Rodrigo Que incluso Ese punto En dado caso De que Bañuelos Diera una hipotética Voltereta Podría ser Cosas importantes Y acá vendrá Entonces Rápidamente Cuidado con el impacto El pájaro En estos momentos Revienta Trata de explotar A todo lo que da Mientras tanto Bañuelos Vuelve a soportar De manera milagrosa Lo de Bañuelos Es simplemente Fenomenal Por el aguante Que tiene Porque ha recibido Castigo por doquier Pero parece Que tiene Mandíbula de fierro Nada le hace daño Nada lo disminuye Y allá Mientras tanto El pájaro Dávila Sigue en su persecución En una intentona Que evidentemente Se empieza a ser compleja Pero no imposible Para el hombre Del calzoncillo negro El pájaro Dávila Que ha tenido Una mejor contienda Una mejor batalla Una presentación Es el momento Es el momento correcta Pero lo decíamos Descartar a Bañuelos Está muy errático No se puede No se puede hacer eso Y ahí lo va buscando Justamente Ese que es Nada más y nada menos Que el pájaro Dávila Bañuelos Soporte Y después En una ráfaga De golpes De furia absoluta También saca algo De su chisera Pero vea Cómo se tambalea Cómo titubea Bañuelos Puede caer Puede definirse En cualquier momento Menos de un minuto Señoras y señores Eso es lo que le resta Este capítulo También ya hay líquido vital Sobre la nariz Del pájaro Dávila Ante las caricias Que le ha puesto Bañuelos Y tiene que intervenir Castañón En estos instantes Sin duda alguna Creo que hubo Una buena combinación De Bañuelos Tratando de reponerse Tratando de sacar Energías de la nada Pero también En el cansancio Que tiene El de pantaloncillo Guinda Ya es muy complicado Aguantar los embates De Dávila No sé Insisto Si llega al décimo Bañuelos Ha sido un auténtico Valiente Lo ha buscado Rodrigo Pero Yo creo que Dávila Si el cansancio No lo acaba Podría cerrar Con posibilidades Importantes Es que yo creo Que ese es el problema De Dávila Que la pelea Se está haciendo Tan extensa Que le estás dando Margen de maniobra A una recuperación A este que es Bañuelos Le estás dando Un resquicio En la opción De un milagro Y el pájaro Y el pájaro Y el pájaro No sé Hasta qué punto Sigue perdonando Ya necesita En este octavo Terminar Ya necesita En este octavo De una vez por todas Culminar la obra De no ser de esa manera A bañuelos Le vas a dar un margen Y bañuelos Con la experiencia Como el viejo lobo De mar Que es Te puede sorprender Jesús Si sin duda alguna Es un hombre Que también ha tenido Noches heroicas Que ha tenido momentos Donde sacó fuerza De la nada Es un hombre También fuerte Y lo sabemos El poderío Que tiene en esa derecha Es magistral No sé si le vaya A dar el físico No sé si le vaya A dar El tiempo Lo que sí es Que no se va a rendir Hace dos rounds Rodrigo Había una Una amenaza De que esto Terminara Y de que no saliera Más Pero Ricardo Bañuelos No es así Ricardo Bañuelos Va a acabar hasta el final Y así lo va a hacer Va hacia el frente Dávila En el octavo El inicio Del octavo episodio Lo buscan A como de lugar Dávila también Obviamente Está cansado Ha tirado más Lo ha buscado más Pero insistimos De tirar golpes También Se cansa No es lo mismo Que estar esperando Y Dávila Es el que ha propuesto Otra vez Alargando el cuadrilátero Bañuelos Lo lleva a la esquina Sale Bañuelos De manera correcta Un auténtico caballero Ricardo Bañuelos Moviéndose Otra vez Tratando de respirar Sacando los golpes Las combinaciones Este recinto A mí me ha sorprendido Rodrigo La mayoría De esta pelea Ha estado en silencio Si la gente Como que está A la expectativa Esperando cualquier momento Tal vez el golpe Definitivo Ya sea de Bañuelos O del propio Dávila Pero sí No sé si estén guardando Inclusive para lo que se dé El turno al chirre Contra el super mega estelar Ahí está De Bañuelos Te estoy diciendo Te estoy diciendo Jesús y Bañuelos Quiere reaccionar Lo reacciona Combinaciones Acobalor Va otra vez De frente Buscando las combinaciones El poderío De Bañuelos Otra vez Se cae El protector vocal Había amenaza De bajar de nuevo Un punto Así va a ser Por segunda ocasión Y ahí está No sé si terminó Por bajar un punto ¿No verdad? No Pero el tindal Está enojadísimo Le dijo Cierra la boca Cierra la boca Porque estos son Desconcentraciones Entiendo también Que el cansancio Ya te está pasando Consecuencias Pero caray No puedes Dar estos Estos argumentos Para que del otro lado Bañuelos Ahí Te pueda prender Y sobre todo Porque Dávila Ha llevado la batuta En la contienda Estas desconcentraciones Podrían poner en riesgo En dado caso De que nos fuéramos Hasta las últimas papeletas Y sobre todo La desconcentración Que podría venir En un En una combinación De Ricardo Bañuelos Son los últimos instantes De este El octavo episodio Va hacia el frente Dávila Buscando Encontrar otra vez Esa derecha Y sigue sin cerrar La boca a Dávila Cuidado porque A la próxima Que sucede Otro punto más Se pinta color ámbar El cuadrilátero Va hacia el frente Dávila Conecta Y también Lo hace Ricardo Bañuelos Se termina Se termina Nuestra Octava Octavo episodio Y ahí está Rodrigo Bien lo decías Esa combinación De Ricardo Bañuelos El aprovechar El Ponerse valentón Creo que le da Un saborcito Un spicy especial A la contienda Estoy diciembre Y es que tarde o temprano Por ahí Bañuelos Tiene estos ataques De furia Tiene estas recuperaciones Que Para cualquier boxeador Que tenga en frente A Bañuelos Son de preocupar Ahora Lo del pájaro Dávila Muy buena pelea Desconcentrado Por momentos En la esquina Tratan de hacerlo Reflexionar Y decirle Sabes que Es que tú tienes La sartén Por el mango Está en ti Pero si necesita Concentración No al 100 Al 110% Suena la campana Arriba los guantes Estamos por cumplir La ruta Estamos en el Noveno episodio Del turno semiestelar Es Silva Boxing Promotions Es del Centro Cultural Y Deportivo De las Américas De Catepec De Morelos Estado de México En vivo y en directo Para todo el planeta Tierra Dávila Bañuelos En una guerra absoluta Y allá va otra vez Bañuelos Derecho y remata Con izquierda Hace que retroceda Dávila Que sube la guardia Que evita a toda costa Que los bombazos Caigan sobre su humanidad Y después Respuesta Que tiene también El pájaro Dávila Bañuelos parece estar Viviendo su segundo aire Y esto puede ser interesante Tal vez No sabemos Jesús se habrá guardado Para los últimos episodios Bañuelos Yo creo que sí O al menos Eso está demostrando Porque yo de repente Veía a Bañuelos Que no podía más Y en este noveno Y seguramente en el décimo Buscará como dé lugar Pero parecería bastante fresco Lo que sí Dávila ya lo físico Empieza a mermar Ya está muy cansado Pese al intento De motivación Desde su esquina Creo que sin duda alguna Dávila a pesar de que Sigue yendo hacia el frente Ya no es el mismo Dávila Recuperación Después Bañuelos Con su expertiz Con esa lona recorrida Empezó a alargar Los rounds En el entendido De que no le hacían daño Y eso también Físicamente Lo ha reído Lo ha ido recuperando El propio Bañuelos Lo ha ido llenando De gasolina Para lo que será Esta parte final De la batalla Y ahí es donde Dávila puede llevar En el pecado La penitencia Así mientras tanto Sale por piernas No quiere más problemas En el paraíso Este que es Nada más y nada menos Que Bañuelos Dávila Ejerce presión Sale rápidamente De la zona de Catombe Ven persecución El pájaro Dávila Que con lo último Que le quede en el tanque Lo intenta Bañuelos tal parece Que nos quiere ofrecer Un décimo De auténticas proezas Acá nos resta un minuto Veremos si le alcanza Para sacar A Bañuelos Pero si no Jesús me queda claro El décimo Es a donde quería Llevar la pelada Bañuelos Y ahí la va a reventar Y se está volviendo Dramático Estos últimos instantes Y ahí está el golpe En zonas blandas Para Ricardo Bañuelos Que parecería Que no duele Absolutamente nada Los dos Rodrigo Son unos robles Tremendos Si el castigo Que ha soportado Bañuelos Es increíble Y del otro lado Esta Condición física Que tiene Alejandro El pájaro Dávila También es digna De resaltar Son los últimos segundos Nos vamos a adentrar En la parte definitiva De la contienda Bañuelos Todavía sacó El puño derecho Se va de bruces Contacta Dávila Sobre las hogas Tiene estacionado Bañuelos Sonó la alerta Y se va a terminar El noveno capítulo Suena ahora la campana No hay tiempo para más Y tendremos que ir Al décimo y definitivo En donde Bañuelos Va a sacar todo Y Dávila Buscará Sí o sí Confirmar Lo que ha sido Una pelea muy buena Para él Siendo francos No me esperé Que llegáramos a esto Hasta las últimas instancias Hasta el alargue Hasta el décimo round Así será Con un par de boxeadores Ya bastante cansados Porque lo han trabajado Dávila ha tenido Esa intensidad Lo ha buscado Ricardo Bañuelos Por su parte Ha tenido Chispazos Donde Ha respondido De manera Muy correcta Yo creo que Al final Si Ricardo Bañuelos Se lleva Este último Round De manera clara Podría haber Por ahí Un cierre Muy apretado Nos vamos A este último round Es el décimo Desde Catepeque Estado de México El pájaro Dávila Y Ricardo Bañuelos Los últimos Tres minutos Va hacia el frente Dávila Otra vez Es como lo ha hecho En el 90% De la contienda Necesita Como dé lugar Cerrar Dávila La obra Enmarcarlo La peligrosidad La peligrosidad De Ricardo Bañuelos Será Siempre hasta el último Segundo Donde él esté De pie En el cuadrilátero Se sigue moviendo A lo largo Y ancho En su estilo En su manera Y de izquierda Poderosa Y también Responde Bañuelos Quedan dos minutos Larguísimos Larguísimos Para que alguno De estos dos Pueda dar el golpe final Bañuelos Bañuelos A mano Al final De la contienda Si pero hay que verlo Del punto Que se restó Hay que empezar A hacer las Las cuentas Las alegres cuentas Y ahí podría venir También una diferencia Si estoy de acuerdo Contigo Dávila ha tenido Mejor presentación Lo de Bañuelos Del otro lado Ha sido heroico Estoico Por donde se le ve A plausible También Porque soportar Tal castigo No es nada sencillo Bañuelos Me parece que logra El objetivo Que es cumplir la ruta Que llevarlo a máximas Consecuencias Será uno de sus Grandes retos Y ahí está cumplido Ahora le quedan Segundos por delante Y en esos segundos Porque no puede También dar la sorpresa Aunque Dávila No va a cesar En la intentona De mandarlo a la lona Y de asegurar De una vez Por toda su victoria Sin duda alguna En los últimos Treinta segundos Se van a dar Con todo Cuando se dé La señal Del cierre Los dos van a cerrar Sin escatimar Lo van a buscar Y esa derecha Poderosa Son los últimos Segundos Ricardo Bañuelos En malentona Deja el rosa Dávila Y se termina Se termina Esta contienda De dos caballeros Serán así Como lo son Yo veo A Dávila Ganador ¿Ese punto Terminará Siendo clave Rodrigo? No lo sé Mira A mí Dávila También me parece Que ha ganado La pelea Ricardo Bañuelos Hizo todo lo que estaba En sus manos Pero Dávila Lo dominó Tuvo mejores momentos En cuanto a la contienda Se refiere Golpes más certeros Si lo del punto A lo mejor Le puede restar Por ahí posibilidades Pero no creo que sea Tanta la diferencia O tan cerrada Mejor dicho Como para que un punto Te quite la posibilidad De ganar Me gustó Lo del pájaro Dávila Pero también Hay un punto En donde Me parece Que termina errando Y te lo decía Antes del sexto round Él tuvo para noquear Porque Bañuelos estaba muy mal Bañuelos físicamente Ya no le daba Lo dejó recuperar Y en ese recuperar Bañuelos Le metió un sustillo Bañuelos por ahí Tuvo una muy buena combinación Que a Dávila Le dolió Y entonces Ese es lo que Hay que tratar De poner Sobre el tintero Estas situaciones De que hay que mejorar Siempre Y por ahí El tinta Por eso estaba Enojadísimo Porque él entiende Que la pelea Pudo haber sido más corta Aunque al final Si Yo concuerdo contigo Creo que El resultado Tendrá que ser Para el pájaro Y es que hubo un momento Donde la esquina De Ricardo Bañuelos Incluso se volteó A ver como Ahí la dejamos Que siga Le preguntaban Se acercaba César Castañón Para decirle ¿Puedes? Y eso sí Un auténtico Roble Un gladiador Auténtico Aguantador Ricardo Bañuelos Pero yo Sí creo que Dávila Porque lo buscó Lo intentó Fue Lo manejó Lo manejó Tuvo que moverse Por todo el cuadrilátero Ricardo Bañuelos Creo que Desde el punto de vista Muy personal Merecería Este triunfo Así que Ya en unos instantes más Nos iremos Con el anuncio Oficial De esta contienda Usted ¿Qué dice? ¿Quién la gana? Bañuelos O Dávila Porque al final Rodrigo Uno podrá venir A decir lo que sea Pero el público Es lo más importante Y esa opinión Es la que cuenta Todo el respetable Tiene también La decisión Ellos pueden ver Una pelea importante Que les haya gustado Dan su opinión Puede ser distinta A la de nosotros A la de los propios jueces Vamos al rumbo de batalla Los jueces Da la siguiente Puntación El juez Salvador Va a Puntación De la puntuación De la puntuación 93 A favor de Bañuelos El juez Abraham Ibarra Da puntuación 92 A 97 A favor de Dávila Y el juez Paul Landeros Con puntuación 95 A 94 Decretan Una decisión Dividida Para el vencedor De este encuentro Por decisión Dividida Ricardo Bañuelos Pues ahí está Señoras y señores La decisión Al final Termina siendo Para Ricardo Bañuelos Con muchísima Muchísima Polémica La que se ha armado Pero pues al final Le han dado Entonces el resultado A A Ricardo Bañuelos Una pelea Que fue muy cerrada Título personal Me parece que Pájaro Dávila Merecía mejor suerte Bañuelos Al final También termina mejorando Y ese margen De maniobra Del cual Platicábamos Si tú le das Un poco de Espacio a Bañuelos Puede ocurrir Esta clase De situaciones Vamos al rombo De batalla Con Jesús Que ya está Con Bañuelos Justamente Para la entrevista Del ganador Del turno Sebi Estelar De esta noche En Silva Boxing Promotions Con Ricardo Bañuelos Ganador De esta Contienda Ricardo Una pelea Durísima La que tuviste El día de hoy Sin duda alguna Bastante duro Lo que se vio en el ring Claro No Bastante duro Ahora si que un peleador Con esa clase Como la de Alejandro El pájaro Dávila Y pues Un gran rival Y Dimos una gran pelea De repente ¿Cómo se puede ser Tan cerebral? ¿Cómo se puede ser Tan estratégico? No irse Directamente a los golpes Y no irlo manejando ¿Cómo Llegar a ese nivel De boxeador? Claro Pues era el plan Era boxear Soy un boxeador Que boxea No tanto de choque Pero Pues fue todo Con estrategia Ya planeado ¿A quién se le dedica Este triunfo? Se le dedica A toda la gente Que me apoyó A mi familia A mis amigos A la promotora A Aaron Silva A mi mamá Que está lejos Pero le mando un beso Muchas gracias Ricardo Gracias a ustedes Buenas noches Hasta luego Ahí están las palabras De Ricardo Mañuelos Que se ha llevado Este turno Semiestelar En lo que ha sido Una velada Sumamente importante En Silva Boxing Promotions Honor y Gloria Desde el Centro Cultural Y Deportivo Las Américas En Ecatepec De Morelos Estado de México